El sector minero en Nicaragua busca continuar consolidándose como uno de los principales rubros económicos de nuestro país. Actualmente son el principal indicador de referencia de las exportaciones. Creo que hay tres logros principales. Uno es un sector que se caracteriza por inversiones de largo plazo. Dos es un sector que está invirtiendo consistentemente y es una oportunidad para tener encuentros de negocios, ruedas de negocios. Y tercero, y es el que sostiene al sector, es conocer la estrategia de sostenibilidad que estamos desarrollando como sector, pero que cada una de estas empresas la está llevando a ejecución en los distritos mineros. Creo que lo más importante es que es un sector que genera valor, genera valor en las comunidades mineras. ¿Eso qué se traduce? Eso se traduce, uno, en la generación de proyectos sociales que tienen que ver con el cuidado y protección del medio ambiente. Dos, tiene que ver con los niveles de empleo e inversión que están generando tanto en el país como en cada uno de los distritos mineros. Y número tres, tiene que ver con la generación de impuestos. Este es un sector que ha venido contribuyendo con la generación de impuestos y eso hace que sea un sector que integralmente en el largo plazo ha venido invirtiendo en el país. En este sentido, están promoviendo actividades donde expondrán sus logros y oportunidades de negocios para futuras inversiones en el país. Trabajamos por una minería moderna, ambiental y sostenible. Eso porque nuestra estrategia de sostenibilidad está estructurada en cuatro ejes. Un eje que tiene que ver es con seguridad y salud, uno que tiene que ver es con gestión ambiental, uno que tiene que ver es con gestión social y uno de participación y comunicación. En estos cuatro ejes hemos diseñado nuestra estrategia para poder contribuir de manera estructurada y sostenible como sector minero. Marcos Medina, Noticias 12.